Tengo ganas de ver una película, vemos que hay de nuevo en el cine. ¿The Marvels? No. ¿Juega o muere? ¡Puede ser! ¡Los Juegos del Hambre! Aún no se estrena. Señora Influencer. ¿Otra comedia pedorra mexicana? Bueno, si aguanté No Manches Frida, Dulce Familia e Infelices para Siempre. Creo que puedo soportar esto. ¿Qué es eso? ¿O ver The Marvels? ¿O Five Nights at Freddy's? ¡Por décima vez! Bueno, comprar. ¡Vámonos! Es por eso que en este episodio de Te La Resumo, Señora Influencer. La película comienza con noticieros reportando la muerte de Fátima Ferreira y el conflicto que existe entre los grupos de personas que eran seguidores de ella y los que no. Pero tres meses antes, Fátima es voluntaria de un orfanato. Un día que fue al baño, se dio cuenta de que una niña estaba llorando. Fátima le pregunta qué le pasa y la niña contesta que se compró un celular a escondidas, pero una niña mala llamada Juliana se lo quitó y le escribió mensajes subidos de tono a una tal Sophie Fojo. Fátima va con esta niña para que le entregue el celular con el que le envió mensajes a la amiga de la otra niña. Pero Juliana dice que en el orfanato están prohibidos los celulares y que no es su amiga. Sophie es una influencer famosa, pero seguramente no lo sabe porque es una señora estúpida. Y cuando la llama retrasada, Fátima se enoja y le mete tremendo cachetadón. Por obvias razones, despiden a Fátima y ya no podrá ser voluntaria del orfanato. Además le dicen al padre de Fátima que su hija está medio zafada y es mala para el orfanato. En casa, Fátima se queda muy picada con lo que dijo esa niña, así que le pide un celular a su padre para poder tener redes sociales. Su padre se niega y al día siguiente que sale a comer con otros productores de cine, Fátima toma dinero de su padre para comprarse un celular, donde rápidamente comienza a navegar por las redes sociales y seguir a Sophie Fojo. Fátima también sigue a una psicóloga que da consejos motivacionales llamada Jackie y le gustan tanto los consejos que dan sus redes que un día va a una conferencia que estaba haciendo, donde pasan a Fátima para ser parte de una demostración donde Jackie se da cuenta de que Fátima no es feliz y hay algo mal dentro de ella. Así que Fátima comienza a asistir a sesiones con ella, donde en una sesión de meditación, Fátima también le llega a decir que los recuerdos con su padre no son tan lindos como ella los recordaba y que él le da unas pastillas que la hacen sentir tranquila. Jackie le dice que mande a la caca a su papá y que deje de tomar esas pastillas hasta que ella las analice en su laboratorio y descubra qué es lo que contienen. El último consejo que le dice a Fátima es que ella haga lo que quiera hacer y Fátima responde que le gustaría ser influencer, por lo que Jackie le dice Fátima comienza a hacer en vivos en TikTok y uno de sus primeros espectadores es este chico llamado Félix. Este se comienza a botanear a la Fátima y por sus respuestas tan ocurrentes empieza a ganar más espectadores. Pero es cuando Félix pregunta qué le gustaría hacer cuando tenga novio y Fátima responde que acariciarle el... Su comentario se vuelve viral y se convierte en un tren de TikTok. Fátima se volvió viral en un solo día, pero lo que no sabía es que tenía que lidiar con lo negativo de ser famoso en redes sociales. Y eso es lidiar con los haters. Fátima se pone muy mal con los comentarios negativos que le hacen, pero por si esto fuera poco, también le toca vivir la parte más fea de convertirte en un meme de internet. Y es que los influencers ya posicionados se aprovechen de ti. Así que Sophie Fojo y su amiga Cami comienzan a seguir a Fátima y se contactan con ella para volverse su mejor amiga. ¿Dónde he visto esto? Fátima se vuelve tan viral que ya hasta tiene campañas con muchas marcas. Su padre se molesta mucho al enterarse que su hija es famosa en redes sociales y se fue de la casa para vivir sola con algo de dinero que tenía guardado él en una caja fuerte. Y como su padre es un productor de cine, los medios se la pasan entrevistándolo sobre lo que hace su hija. Fátima también deja de ir a sus sesiones con Jackie por estar muy ocupada, por lo que Jackie le pregunta cómo se llaman redes sociales porque quiere ver qué demonios es lo que está haciendo. Fátima parece que por fin ha encontrado su felicidad, parece que su amistad con Sophie y Cami sí es sincera y al final sí le tomaron cariño más allá de simple conveniencia. Ah, pero es cuando Sophie discute con su novio Juan y tienen un altercado donde Juan le mete un trancazo en la cara a Sophie, donde Fátima llega a consolarla y ayudar para que se le baje el moretón de su ojo. Sophie va al baño y Fátima comienza a hacer un en vivo contando la situación. Sophie se recontraenoja y le quita el celular diciéndole que si su situación la va a aprovechar para hacer un en vivo. Fátima dice que ella solo quiere ayudar a las mujeres que vivan una situación igual, pero Sophie le dice que ella no ayuda a nadie, solo la ven como una burla. No se ríen con ella, sino de ella. Y Cami y ella solo le hablaron para sacarle provecho porque es bien rarita. Fátima la cachetea y Sophie toma un cuchillo diciéndole que ya está muerta. Fátima tiene un recuerdo de cuando su madre, que supuestamente se suicidó, amenazó a su padre con un cuchillo en la cocina, por lo que Fátima enloquece y comienza a atacar a Sophie. Sophie le dice que se tranquilice porque no le iba a hacer nada, pero Fátima logra tomar el cuchillo y se lo clava en el abdomen una y otra vez. Cuando el novio de Sophie llega, Fátima se esconde para que cuando vea el cadáver de Sophie, ella pueda atacarla por la espalda con el mismo cuchillo. Eres una hija de tu puta madre. Fátima se vuelve aún más famosa porque es vista como una heroína que solo se defendió del novio maltratador de su amiga Sophie. E incluso es invitada a programas de televisión. Pero la felicidad de Fátima se viene para abajo cuando es llamada por Jackie para decirle que la va a demandar. Porque estuvo viendo sus redes sociales y vio que se hizo famosa usando los consejos que ella también daba en su perfil y que ahora debía darle el 50% de todo el dinero que había generado en redes sociales. Fátima se pone más triste de perder a Jackie porque ella no hacía nada con mala intención. Pero obviamente eso no le importa a Jackie, quien la llama enferma mental. Y como ella es su doctora, ella sí puede llamarla de esa manera. Pues porque sí lo está. El padre de Fátima se enferma y ella va a visitarlo al hospital, donde le pregunta qué fue lo que pasó con su madre y si en verdad ella se suicidó. Y aquí su padre le cuenta la verdad. Y es que un día que Fátima y su madre iban de regreso a su casa en su auto, comenzaron a discutir por qué la madre de Fátima no la quería por ser diferente. Fátima se enojó y giró el volante, provocando que el auto se volcara. A Fátima se le termina de botar la canica porque pide un taser por internet y comienza a perseguir y a espiar a cada una de las personas que le hizo comentarios insultándola para atacarlos. Incluso va a casa de Jackie a robarle un documento que tenía en su mesa mientras ella dormía. Y cuando despierta, Fátima le dice que la quiere mucho y le agradece por haberla liberado. No le hace daño, pero Jackie sabe que eso es una advertencia. Mientras tanto, Fátima con su público vivía como si nada estuviese pasando. Pero Cami ya sabía que algo andaba mal con ella. Así que un día le dice a su manager que va a ir a casa de Fátima y si no se comunica con él en 30 minutos, vaya a buscarla. Aquí nos enteramos que la mendiga Fátima tenía secuestrados en su sótano a todos sus haters y los obligaba a ensayar una canción en contra del bullying. Uno de los chicos se niega a cantar y Fátima lo electrocuta hasta que este muere. Cami entra al sótano y trata de liberarlos, pero ahí regresa Fátima y la electrocuta para también encadenarla. Fátima prepara su celular en un aro de luz y prende un live en Instagram, obligando a todos a cantar o si no, no los dejaría ir. Así comienza esta perturbadora escena. El manager de ellas al ver el en vivo rápidamente va a la casa de Fátima donde ella se molesta porque no cantaron como ella quería y prende fuego alrededor de ellos, pero al final se arrepiente y comienza a liberarlos, pero Félix la golpea dejándola inconsciente. Y todos logran salir vivos de esa casa. Bueno, menos al que mataron antes, y a Fátima. La noticia se difunde rápidamente y hay opiniones divididas entre las personas. Hay algunos que se alegran de que una asesina haya muerto y otros defienden a Fátima diciendo que solo fue una víctima cansada del bullying que se defendió de sus acosadores. Pero al final de cuentas, la gente nunca cambia. Así termina, señora influencer. ¡Ah no! Olvidaba decir que Jackie es de Argentina y antes de que Fátima llegara, ella planeaba irse para allá. Entonces, en la última escena, ya en ese país... ¡Buenos días, señorita Jackie! ¡Hola, tía! ¿Cómo está mi alumno favorito? ¡Qué mamada! Lo que Fátima robó de la mesa de Jackie fue su pasaporte y compró una máscara de gas para poder escapar del incendio, cortando su pelo para viajar a Argentina y vivir una nueva vida siendo Jackie. Así sí termina, señora influencer. Y ya esto fue todo por esta película. Una película que su tráiler lo vi en la función de Five Nights at Freddy's, porque estoy seguro que si no lo veía en el cine, nunca tendría la intención de verlo. Me parecía una comedia típica de esas que hacen en México, pero wow. Es muy diferente y una jugada muy arriesgada a hacer esto. Porque hasta el póster está peorro y no te dice nada más que no me vengas a ver. Es una buena película. La actuación de Mónica Huarte es joya y realmente sí te incomoda algunas veces verla. Pero supongo que eso es lo que quisieron lograr. Si el video te gustó, por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 200.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.